Hola a todos, bienvenidos a Sabor en Casa. Mi nombre es María Camila Cárdenas de María Cardamome Pastelería y el día de hoy vamos a preparar un shot de mango bajo en azúcar. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Bueno, yo coloqué aquí nuestra crema de leche, vamos a batirla a velocidad media. Bueno, la idea es que el globo toque la superficie y el fondo del bowl. Entonces vamos a retirar y vamos con movimientos circulares a batir. Voy a aumentar la velocidad. Lo que estamos buscando es incorporar aire, pero no queremos batir demasiado porque si no, nuestra crema de leche se va a cortar. Este postre es un postre que nos lleva demasiada azúcar y realmente es muy esponjoso. Aumentamos un poco más la velocidad y buscamos que nuestra crema forme chiquita. Cualquier batidora que tengamos en nuestra casa no sirve. Inclusive si no pudiéramos, podríamos utilizar una licuadora y hacerla a punto. Ahí podemos ver cómo va cambiando la textura de la crema a medida que la incorporamos ahí. El tiempo que queremos es de un deforme chiquito. Previamente hemos calentado nuestra gelatina. Agregamos cinco veces el peso de la gelatina en agua. Una vez que nuestra crema ya haya montado, vamos a agregar nuestro dulce de la fruta que queramos. En este caso este es un dulce de mango. Lo realizamos con fruta natural y un poquito de azúcar. Más o menos estos son como 150 gramos de pulpa de fruta o lo podemos hacer con fruta natural y aproximadamente 40 gramos de azúcar. Voy a agregar un poquito en mi bowl y con ayuda de una espátula lo voy a mezclar de manera envolvente porque no quiero que pierda aire mi mezcla. Como les decía, podemos hacer mousse de lo que queramos, de la fruta que queramos. Agregamos otro poco. Este dulce se realiza llevando a fuego la fruta con un poco de azúcar a fuego lento y lo reducimos hasta que tenga una textura espesa. Mezclamos. Tiene que quedar muy bien incorporado y que no se vea la diferencia de color con la crema. Es importante hacerlo poco a poco para no perder el aire que le incorporamos al momento de batir. Vamos a agregar otro poco. para que nuestra crema tome punto es importante que esté bastante fría. De lo contrario, vamos a tener una crema muy líquida y no nos va a dar esta textura. raspamos los bordes del bowl y hasta el fondo del bowl. Si no tenemos una espátula lo podemos hacer con un cucharón o una cuchara de cocina hasta que vaya cambiando de color nuestra crema. agregamos el último coco y de manera envolvente lo incorporamos. Si quisiéramos saborizar nuestra crema también lo podemos hacer con alguna esencia pero en este caso queremos que sea muy natural y que sea pues con la pulpa de la fruta. Cuando realizamos nuestros dulces debemos licuar después de sacar de fuego para evitar que nos queden grumos. Previamente hemos hidratado nuestra gelatina y la hemos llevado al microondas aproximadamente por 20 segundos. Si no tenemos un microondas lo podemos hacer al baño de María. Es importante dejarlo enfriar porque si lo incorporamos muy caliente nuestra crema se va a cortar. Agregamos poco a poco y mezclamos de la misma manera. la cantidad de gelatina la cantidad de gelatina va a variar dependiendo de la textura que queramos. Si queremos que quede bastante densa agregamos un poco más de gelatina o podemos hacer que nuestro dulce pues quede más denso. En este caso agregamos aproximadamente 5 gramos porque lo vamos a servir en unos shots y no queremos que quede demasiado densa. Si se dan cuenta la textura de nuestro ya cambió y lo importante es mezclar lentamente. Bueno, una vez esté incorporado vamos a tomar nuestros vasos podemos servirlo en vasos como este podemos servirlo en copas en este momento vamos a utilizar estos como si fuera para una mesa dulce y yo tengo acá galleta triturada galleta de vainilla también se puede utilizar aunque la idea es que tengamos dos texturas distintas en nuestro post entonces quede la parte crocante en la parte de abajo y nuestra mousse quede en la parte superior. voy a retirar por aquí vamos a limpiar un poco y nuestra mousse la podemos colocar en una manga para que sea más sencillo servir yo tengo acá una manga desechable recuerden que si no tenemos manga ahora en nuestra casa podemos utilizar una bolsa hermética y con mucho cuidado vamos a depositar la mezcla adentro de nuestra manga ¿puedes cortar? regueto listo vamos a coger un poquito la manga sacamos el aire y vamos a servir así quedaría nuestra mousse la podemos dejar así pero en este caso yo voy a utilizar unas uvitas para darle un toque de otro color y con ayuda de azúcar dorada vamos a pintar nuestras uvas para darle un toque un poquito más elegante listo esta es una manera muy sencilla de hacer una mousse y una manera diferente de servirlas espero que les haya gustado esta receta mi nombre es María Camila Cárdenas me encuentran en Instagram como arroba mariacardamon y en Facebook como mariacardamonpastelería nos vemos en otra ocasión chau chau chau